Pero no todo es poesía en nuestros bosques, ni siquiera en primavera. Los matadores tienen que matar. Las aves de presa botean infatigablemente para encontrar una víctima propicia. En los pliegues de la áspera sierra de Cazorla, los muflones contemplan con precaución a su potencial enemiga. Parece imposible, y resulta incluso improbable, que un depredador de 5 kilos de peso como el águila real pueda pretender dar caza a un ungulado que pesa 5 veces más que ella. El vigor y la audacia de la reina de las aves la llevan en el vuelo de sus alas majestuosas a buscar una presa más que aportará a su nido. Una vez más, bajo los pinos laricios, junto a las ásperas rocas, comienza el juego terrible de la vida y de la muerte. Las aves de presa La secuencia increíble ha puesto de manifiesto, con la objetividad fría de las imágenes, la fuerza, la audacia, el vigor de la águila real. Cada uno de los animales del bosque de montaña saben que el águila puede ser su enemigo. Pero hay algunas especies, como la cabra hispánica, que saben defender perfectamente a sus recentales. El águila tiene que cazar, tiene que alimentarse cada día y llevar presas al alto nido. El águila intentará burlar a la cabra hispánica. Va a iniciarse un tremendo juego al escondite. Una especie de extraña corrida en la que el águila real va a tratar de atraer sobre sí el ataque de la cabra para separarla de su pequeño. En ese momento caería sobre él y se lo llevaría por los aires. Pero mucho más elocuentes que mis palabras van a ser las imágenes de esta asombrosa secuencia inédita. La cabra de la cabra de la cabra de la cabra. La cabra de la cabra. La cabra de la cabra. La cabra de alta velocidad nos va revelando la técnica del águila. A toda costa trata de atraer sobre sí el ataque de la cabra madre. Juega con ella en un tremendo escondite. Pero la cabra no abandona a su pequeño. Muchas veces el ataque combinado de dos hembras pone en peligro a la propia águila. La tenacidad del cazador alado le hace insistir incluso hasta recibir sobre su cuerpo el impacto del topetazo de la cabra. Y el pequeño siempre pegado a la madre. El águila real, finalmente, burlada por la tenacidad de esta hembra prudente y amante de su pequeño, se pierde en el bosque. La técnica de la cabra hispánica ha vencido en el combate. Un remoto instinto de conservación ha dictado a la cabra y a su pequeño la estrategia para vencer. Pueden separarse cuando pastan, cuando tranquilamente se encuentran en la montaña. Pero cuando aparece el águila, permanecerán unidos, pegados. Porque un chivo de cabra hispánica, lejos de su madre, sería llevado por los aires de la misma manera que lo fue el recental del muslón. Pasado el verano, se escucha la gran voz, la máxima orquesta de nuestros montes, la berrea, la voz del venado, la llamada de celo del ciervo, el desafío. Comienza un nuevo capítulo en los montes de la península ibérica. Las ciervas y los venados van a reunirse en los claros, en los calveros, en los rincones de los montes de Toledo, de Sierra Morena, en las zonas verdes de los bosques cantábricos y pirenaicos, para que tenga lugar. El anual encuentro entre los campeones, el celo de titanes, la lucha de los más aptos, la selección de los mejor preparados. Y en la sierra de Cazorla, puntualmente, las ciervas y los venados se reúnen en el claro, donde tendrá lugar, la más espectacular, quizá, de las secuencias de la fauna del bosque, la berrea del venado. Cerca de las ruinas del viejo castillo, en el gran claro del bosque de la Sierra de Cazorla, los sultanes tratan de poner orden en sus arenas. Han salido con las ciervas al atardecer y tienen sumo cuidado en que ninguna de las suyas se pase al rebaño del competidor. Magníficos ejemplares que constituyen el sueño de los monteros andan enfebrecidos, compitiendo en la corta y trascendental etapa de su vida. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.